Aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a entrenar más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Hola, gracias. Muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. La cámara está como así, está como rara. Estoy como medio fuego de aire cruzado. ¿O es el televisor? Yo creo que es el televisor. Es el televisor. Sí, míralo, estoy bien. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes, señoras y señores? Miren, vamos hoy con la etiqueta Elecciones 2020 en ZK. Hashtag Elecciones 2020 en ZK es la etiqueta del día de hoy. Muchos partidos políticos, el país político, el país social está hablando, está planteándose una serie de disyuntiva, una serie de decisión política en asumir que este año es el año de las elecciones de la Asamblea Nacional. Hay por ahí un comité de postulaciones, está la gente de Primero Justicia, está la gente de Acción Democrática. Parece que todo el mundo coincide de que una de las maneras de destrabar el conflicto puede ser a través de ese proceso electoral. Mientras algunos sectores también están apelando nuevamente a esa carta de la conspiración, a esa carta del terrorismo, a esa carta en donde tratan de empantanar, tratan de acabar con el desarrollo económico y social del país a través de dispositivos de control y de conflicto. Por eso, nosotros el día de hoy estamos con esa etiqueta numeral, hashtag, hashtag, elecciones 2020 en ZK. Así que escriba arroba, la zurda de Chávez en Twitter, arroba zurda guión bajo conducta en Instagram la cuenta de este programa, este programa que le han tumbado como tres cuentas. Ya iríamos como por millón de seguidores y siempre nos tumban la cuenta. Pero bueno, eso nos fortalece. Miren, vamos con las noticias de la noche de hoy. Hoy me toca con el señor Ugas y el señor Pacheco. Correo de Lorinoco, Washington Post, confirma lo obvio. No hubo fraude en las elecciones de octubre en Bolivia. Recuerden que allá también se autojuramentaron presidentes. Se están robando la plata, se están robando el litio, se la están entregando a las multinacionales estadounidenses. Están, bueno, hicieron una masacre que, bueno, que todo el mundo conoció más de 30 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado boliviano. De ese Estado que, bueno, que se convirtió en una especie de plutocracia, bueno, llena de sangre, asesina, dictatorial, etcétera, etcétera. Y el Washington Post y el Instituto de Massachusetts hacen un análisis pormenorizado sobre las estadísticas. Se habla también y se plantea, pues, otra cosa que es obvia, que fue el papel de la OEA para tratar de avalar este golpe de Estado con un viso supuestamente de legalidad. Vamos con la otra noticia, señor director, y es que el Pentágono defiende el desvío de fondos militares para la construcción del muro fronteviso. Trump desvía fondos del Pentágono para el muro con México. Vamos con la siguiente noticia. Ese muro lo deben estar construyendo también un montón de narcotraficantes mexicanos para que no les pase nada en Estados Unidos. Hay estudios que señalan que el coronavirus como una cepa para atacar a China. Esto es una cosa que viene pululando por ahí, por las redes, alguna serie de voces en el ámbito científico. También, bueno, hace parte un poco del análisis de esas guerras multidimensionales, de esas guerras comerciales que a veces se utilizan para acabar con el enemigo. Lo que hacen con Venezuela, lo que han hecho en el ámbito económico y en el ámbito financiero, lo están haciendo también con China en el ámbito de esa guerra comercial, en el ámbito de tratar de acabar un poco con ese desarrollo económico, de generar una pandemia mediática para acabar con ese país que se ha convertido en una referencia y una potencia mundial. La etiqueta de la noche de hoy, elecciones 2020. Ellos dicen que no se van a presentar, pero todos sabemos que lo van a hacer. Si algo malo le pasa a Julian Assange, solo diré que el verdadero periodismo morirá con él. Muchas voces también salen en defensa de este compañero que, bueno, que hace parte de esa defensa ultranza del periodismo, de la información directa, de cómo también a través de esos mecanismos informativos uno puede desmontar a ese leviatán moderno denominado Estados Unidos. A través de Julian Assange aprendimos muchas cosas, supimos de información de cómo, por ejemplo, Estados Unidos asesinaba gente en todo el mundo, tenía cárceles clandestinas, etcétera, etcétera. Señor Pacheco, señor Luis Ugas, Luis Sin Gas, arroba Luis Sin Gas, elecciones 2020 en ZK. ¿Cómo está, muchachos? Bueno, muy buena noche a todos nuestros usuarios y usuarios. Quiero aprovechar esta introducción para felicitar a todas las guaireñas y guaireños hoy en su día. El primer día como Estado La Guaira. Hoy se realizó un desfile cívico-militar. Desde acá nuestras felicitaciones al gobernador, al alcalde, por la maravillosa obra que están haciendo en el Estado La Guaira. Y, bueno, cosas están pasando en el mundo, no solo con el coronavirus, también retoma un conflicto bélico en Siria, con Turquía, Estados Unidos, con sus manos plagando el mundo de guerra, miseria, en nombre de libertad. Señor Ugas. Bueno, sí, bienvenidos el día de hoy a Sur de Conducta, la Sur de Chávez. Muchas cosas también pasaron en la semana acá en Caracas. Unas afortunadas, otras ni tan buenas. Pero quería hacer un comentario breve de lo que pasó, creo que fue ayer, ¿no? Que la UCB iba a salir y la multitudinaria... Llegué hasta la autopista y me dio flojera sacar esa cámara que yo tenía en mi bolso para perder mi tiempo ahí con los 100, 80 o 70 estudiantes que estaban ahí. No hay flow, no hay fuelle, como dice el pana carvajalino y creo que, bueno, para las próximas puede ser. Y en cuanto a Guaidó, no sé nada. Está desaparecido, no, él salió hoy diciendo que el Comité de Postulaciones lo había nombrado su Asamblea Nacional. Claro, claro, claro. Y salió inmediatamente Colina y la Papo a... A desmentirlo, a desmentirlo. A atacarlo, de que, bueno, ya claudicó con el régimen, que eso era lo que se esperaba, que fíjense que ahí está su héroe. Y la señora Patricia Poleo, que hasta las horas en que nos veníamos a este programa no habían montado en su canal, iba a hacer un especial para mostrar al mundo quién es una señora que ella identifica ahí como la señora de blanco, que representa Voluntad Popular en esa triada o en esa dupla Primero Justicia, Acción Democrática y un ala que se le está abriendo a Voluntad Popular. Mira, vamos con el primer video de la noche. Elecciones 2020 en ZK es la etiqueta de la noche de hoy, así que escriba, descargue su alegría chavista. Ya pasaron los carnavales, ya la gente se quitó el disfraz. Ahorita lo que viene es marzo chavista. El 5 de marzo se cumplen 7 años de la ausencia del comandante Hugo Chávez. Vamos pues con este primer video y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para ir a convencer al otro, a la otra con valores, con razones, con argumentos, argumentando. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber. Para convencer, para convencer, el proceso de argumentación, para convencer al que no está convencido, al que tiene duda. Y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne. Eso es vital. Estamos obligados a convencer, o sea, no se decreta, una gran sociedad patriótica que incluye, repito, a los sectores medios de la población. A los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Dejémonos del sectarismo. Aquí estamos nosotros. Cierren la puerta. No, hay que abrir las puertas a través del debate, del diálogo. Ustedes tienen que desplegarse por todas partes. Métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá, en la industria, en la fábrica, los trabajadores. Esto es vital, porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con muchos, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, todos los días, de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer. Ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo. Nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica. Pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero. La unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta, venceremos. No, no, no. No. La unidad es diversa. A veces es incluso contingente. Es decir, va evolucionando. Se fortalece, se debilita, como el huracán. Sopla fuerte, de repente se va el viento. Es como la lluvia. Lleve fuerte, de repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola. Con debate, con argumento, convenciendo. Esto es vital. Ahora los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores. Permítanme la palabra. 10 y 18 de la noche. 10 y 18 de la noche. La otra semana muy pendiente. Hay muchas actividades la otra semana. Y el 10 de marzo habrán también otras actividades. Mientras algunos personajes están convocando a la locura. Está convocando a que se desaten los demonios. Este pueblo, bueno, está pidiendo calma. Ya ahorita en abril, en abril viene Semana Santa. Viene mi cumpleaños. Viene el aniversario de Zurda Conducta. El 11 de abril. Pero creo que el 11 cae sábado. Debería ser el 11, pero el año pasado fue 20 y 20. Vamos a hacerlo el 9 y 10. Décimo aniversario de Zurda Conducta. Que se prendan las alarmas. Vamos a hacer cosas itinerantes en el metro de Caracas. Vamos a aparecernos por ahí. Vamos a aparecernos en cualquier lado de este vasto territorio nacional. Mostrando al señor Ugas en tanga. En paños menores. Corriendo por ahí. Al señor Cabeza de Manco asumiendo ya su condición etaria. Bailando en la plaza del venezolano con los abuelitos. Hashtag, numeral, hashtag. Denle una corneta a los abuelos de la plaza del venezolano. Denle una corneta a los abuelos de la plaza del venezolano. El hashtag. Tenemos ya el video de la noche. Seguimos. Abrimos. Generar conciencia. Y empieza esta locura llamada Zurda Conducta. Estados Unidos tiene el tema de Venezuela. Entonces, la visión es. Guaidó tiene una segunda oportunidad, un segundo chance. Pero esa oportunidad no es para llevarnos elecciones. Es para llevarnos elecciones libres. Unas elecciones libres tienen que pasar por el cese de la usurpación. Entonces, yo por ahora lo que estoy viendo no me está gustando tampoco mucho. Una movilización el día. La gente no va a salir el 10 de marzo. Vamos a ir a la asamblea. ¿A qué? A llevar un papel. Después de regresarnos a casa. Sí, pero hay otra cosa. La gente tiene que presionar. Y una de las formas de presionar es saliendo a la calle a manifestar. Ya sea porque es convocado por Guaidó. Ya sea porque no es convocado con Guaidó. Ya eso lo hicimos. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Qué lo va haciendo? O sea, ¿qué otra opción hay? ¿Qué otra opción hay? ¿Cómo lo hacemos? Si tú sales frente a la Asamblea Nacional. Entonces voy yo con mi esposa. Quizás tú con Ángela. Y somos un grupito. En dos horas somos unos locos. Entonces, ahorita. En este momento histórico. Es mentira que la gente va a salir a permanecer en las calles. Porque el 10 de marzo. Para que después me vuelvas a decir. En abril. Se pase otro año. Después de discutir que sí. Entonces el próximo 5 de enero. Entonces él va a ser reelegido por los factores que conforman. Porque ya yo creo que en diciembre. Va a haber unas elecciones parlamentarias. Que están contempladas en la Constitución. Y es lo que estamos viendo. Y Guaidó lo sabe. Y el equipo asesor de Guaidó lo sabe. La triste realidad del señor Juan Guaidó. Ese análisis del señor Marcano. Ya hoy muchos periodistas y muchos analistas lo vienen haciendo. Porque la gente de oposición ya no cree en Juan Guaidó ni en la oposición. Un analista de PES decía hoy. Es que Guaidó no ha logrado ni siquiera organizar a los que votaron por él en la Guaira. Que por cierto. Hoy me dio la tarea de buscar ese dato. Y fueron 97.492 electores que votaron por el señor Juan Guaidó y lo llevaron a diputados. Eso no tiene comparación con los 6 millones y pico con los que en la última elección presidencial. El comandante presidente Nicolás Maduro obtuvo. Es decir, está fuera de ranking Guaidó. La gente ya no cree en ti. Y el 10 de marzo nadie va a salir a la calle. Nadie va a sentar tu convocatoria. Porque sencillamente la misma oposición entiende que simplemente eres un carajo que se dice presidente para andar robando los recursos del Estado. Tu familia se haga multimillonaria y sigue diciendo, no, ya no es el 10. Ahora es, como dicen ahí, ahora es en abril, en abril dice para octubre. Y vas a tener que irte a reelegir como diputado, no como presidente, el señor Juan Guaidó. Vamos con el otro video de la noche, 10 y 22. A propósito de esta locura. Veamos el video. Ya regresamos. Yo me pregunto, ¿con qué va a salir él? La semana que viene, por ejemplo. Él no ha dicho absolutamente nada de que la reunión se dé con quienes ellos llamaban los traidores. Porque ellos, ¿cuánto lo dijeron de estos diputados que se fueron para la otra asamblea? Entonces, ¿cómo es posible que hasta este momento nosotros no tengamos una declaración específica sobre el tema de Juan Guaidó? Recuerda el 5 de enero, te estaba diciendo. El 5 de enero, ¿qué ocurrió? Pero el 5 de enero supuestamente no dejaron entrar a Juan Guaidó y sí lo habían dejado entrar. Lo que estamos viendo es una gran mentira. Nada de esto es verdad. No es sincero. No es sincero porque no puede ser sincero que por un lado se diga que no va a haber elecciones con Maduro en el poder, que lo primero es el cese en la usurpación. Y por otro lado, hagan otra asamblea nacional o Juan Guaidó no sabe lo que se estaba haciendo. Por supuesto que sí. ¿Qué creo yo que puede pasar el 10 de marzo? Probablemente dejen que esbarche la gente precisamente para preparar. Fíjense, somos bastante. No nos pasó nada. Vamos a elecciones. Ya, 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 aburre. Aburre el tema de Guaidó, aburre el tema de tener que este equipo de subaconducta darle la razón a Patricia Poleo de ciertamente lo que está pasando con este señor llamado Juan Guaidó. O sea, son unas farsas, hermano. Y se lo dijimos acá desde ya más de un año y un mes que apareció Guaidó a la palestra pública como presidente encargado de Venezuela. Y ha sido estafa tras estafa. El año pasado ya para esta fecha, después del 23, que del 23 de enero pasó al 11 de febrero y después llamaste al 23 de enero y a uno estaba ya fastidiado porque uno estaba esperando. O sea, a uno es periodista de calle, quiere salir, quiere ver acción, quiere ver un... Y sale esta mamarrachada y entonces ahora llamas al 10 y el 10, ¿qué vas a hacer? Y vas a seguir molestando a la gente. Eso lo está... O sea, a nivel político el chavismo está gozando. Como lo dijo presidente Nicolás Maduro. O sea, por personas como tú es que la revolución se va a eternizar. Pero es porque eres un incapaz, hermano. Entonces, trata de resolver tu ligo ahí y nosotros seguiremos disfrutando de las buenas tertulias de Paco. Que ni siquiera mantiene una posición firme porque lo mínimo que se esperaba era que Juan Guaidó dijera esto es el régimen, no vamos por elecciones, no sé qué. Dice, no, bueno, hay que participar porque yo fui mi asamblea, la única legítima es la que designó ese comité. Entonces estás aceptando que vamos a una elección. Vamos a elecciones y sin condiciones. Vamos al video, el próximo video, 10 y 26 de la noche. La etiqueta es elecciones 2020 en ZK. Desde acá te lo estamos diciendo. Puede ser en octubre, puede ser en diciembre, puede ser en junio. De estradar en conflicto es lo necesario. Se cumplieron cinco años, 2015, 16, 17, 18, 19, 2020. En 2015 ustedes ganaron porque se organizaron. Ahorita ni que porque se organice van a ganar porque han atacado al pueblo de Venezuela, han tratado de generar cualquier tipo de cerco financiero, de cerco económico, han apelado a diversos recursos para tratar de alterar la paz y la estabilidad de este país, han lanzado drones, han lanzado golpes eléctricos, han asesinado a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han pretendido supuestamente llevar una supuesta ayuda humanitaria a través de la fuerza, utilizaron a Duque, utilizaron a Almagro, utilizaron a Piñera, cada uno de los que supuestamente sirvió como guardaespaldas emocionales en esa zona de confort creada para Juan Guaidó para que se desarrollara como animal político, pues obviamente cada uno cayó en una especie de laberinto de la soledad. Piñera, ¿en dónde anda? Todavía están allá. Bueno, en Viña del Mar la gente está protestando. Le cayeron a coñazo al carro de Ricky Martin. Los artistas han salido a protestar. La muchacha esta mexicana, la cantante esta mexicana, se me olvida ahorita el nombre, una cantante de música romántica que escuchaba mi mamá, Ana Gabriel. Los mariachis le protestaban, se colocaban una mano aquí, que es muestra de lo que ha hecho la represión en Chile. En el caso colombiano, bueno, más de 50 líderes sociales asesinados. Conflictos y paros armados aquí en el Catatumbo de Colombia, aquí cerquita de Venezuela. Las protestas por el desarrollo económico. El tipo tiene 80% de imagen negativa en Colombia. Se ha demostrado que, bueno, que utilizaron los falsos positivos para seguir avanzando como un mecanismo de control social. Álvaro Uribe, él está en su peor escenario político. Y para usted de contar, cada uno de los que señalaron, cada uno de los que apoyaron, que dieron aviones, que dieron helicópteros para llevar supuestamente, para generar una gira. Que fue lo que nosotros dijimos desde el principio. ¿Qué se generó después de la gira del discurso del Estado de la Unión? De que supuestamente el señor Donald Trump dijo, vamos a arrasar con Venezuela, vamos a pisotear al pueblo de Venezuela. ¿Qué se ha generado? No se ha generado absolutamente nada. Y están, como decía el presidente Nicolás Maduro hoy, están apelando a una serie de personajes siniestros de la política, una serie de mercenarios, una serie de sicarios políticos, que los tienen bastante del lado colombiano por parte de los paramilitares, para generar zozobra en Venezuela. Mientras tanto, el pueblo se organiza. Mientras tanto, el pueblo sigue clamando, sí, con una serie de críticas sobre el tema económico, sobre el tema de la inflación, que está desmedida, que es el único nicho en donde ellos han logrado golpear al pueblo de Venezuela. El nicho de el alto costo de los alimentos, el alto costo de las cosas, bueno, una dolarización que a veces en algún momento determinado sirvió como válvula de escape, pero que en otros momentos determinados algunos empresarios lo han utilizado para tratar de arrinconar al pueblo de Venezuela por los precios excesivos. Nos parece que estuviésemos en Dubái y no estamos. Vamos pues al video y ya regresamos. Yo la semana antes de carnaval, Ángel había comentado que en los carnavales íbamos a tener noticias, noticias electorales, ¿no? Hubo una reunión, ahí tienen ustedes las imágenes, reunión en la que incluso participó Voluntad Popular. ¿Qué piensas tú de esto que está ocurriendo? Ya salió la lista de los posibles miembros de la sociedad civil que formarían parte del nuevo Consejo Nacional Electoral. Ángel. Al verlos todos reunidos, juntitos, pues yo digo, aquí el que está más informado y el que nos deja siempre a nosotros mal es Diosdado Cabello, porque lo que él viene diciendo, que están pidiendo parlamentarias y que van a participar en las parlamentarias. Y mira esto, Patricia, y a lo mejor tú y yo no coincidimos en esto. Yo puedo aceptar que me digan que van a elecciones parlamentarias. Lo que no le puedo aceptar es que ellos me digan que van a parlamentarias después de todo el escándalo que armaron con los supuestos traidores que les dijeron hasta del mal de que se iban a morir. Y a todas estas queremos saber qué opina Guaidó, porque yo no entiendo cómo Guaidó dice que no va a participar en elecciones parlamentarias y acepta que los diputados designen este CNE de esa manera en que lo están haciendo. La gente en Venezuela, yo tengo que decirle, porque en Miami a veces hay una deformación de lo que pasa en Venezuela. Dentro de Venezuela, Guaidó no mueve la hoja de un árbol. No, es un cero absoluto a la izquierda. Y con estos diputados mucho más. No hay, la gente en la calle está absolutamente fría, pusilánime, abúlica. Y la gente se cansó de ser pendeja. Lo digo con toda responsabilidad. Si Guaidó sale a convocar a esas elecciones parlamentarias, entonces Guaidó mintió, mintió siempre, le mintió a Trump. La ruina fue, yo vete en la carraplana este año. Por favor, necesitamos un conflicto. Emprendedores de Venezuela, si tienen un cargo para el señor Luis Uga, bueno, también me anoto ahí. Por favor, llámenos. O esa esperanza que este periodista, loco, responsable de guerra. Uga quería que todo el año fuera así como fue en enero, los primeros días. ¡I'm fire! Todos los días, vamos para la asamblea, ¿no, hermano? Hay una especie de desaceleración del ritmo político del señor Juan Guaidó porque él mismo está tratando de cavar su tumba política. El personaje ya coronó. Su papá tiene una línea de taxi, va a Castillo en España, va a Castillo en España reuniéndose con unos tipos que manejan lucas, con el abogado de Donald Trump, etcétera, etcétera. Pero su trabajo ordinario, lo que llena en el formulario, trabajo comercial. Mientras tanto, Donald Trump también está relajado porque él dice, bueno, yo invertí una plata, pero yo saqué unas lucas. Nada más empezando por cinco, son 30 mil millones de dólares. El mejor inversionista. Que te dé mil millones de dólares para que hagas la chamba. Y como estos personajes son unos pusilánimes, como estos personajes son unos flojos, como estos personajes son unos choros, como estos personajes son una, bueno, la peor escoria política generada en estos últimos años. Porque nosotros hemos conocido personajes políticos. Capriles Radozky le echó bola, uno tiene que decirlo. El tipo creó su cancioncita, etcétera, etcétera. Permió en algunos sectores, electoralmente llegó por otro lado. El tipo caminó, parecía un piedrero, forecón. El tipo caminó, se lanzó la batalla. Se llenó de conocimiento. Juan Guaidó, ni camina. Jugó Vázquez con mango. Jugó Vázquez con mango, le ganó a Cabeceman. Es que no va ni siquiera para donde, para Maiketía, de donde es. Mira, el señor Juan Guaidó, ni camina. O sea, llega a una concentración, en un carrito se monta y listo. Capriles echó bola. Sí, vale. Ramos Alú, chico, le echó bola. Le ha echado bola. Sí, cómo mal país. Ha articulado, ha generado las condiciones. Vamos a ver cómo levantamos a este muerto. Tráiganme, por favor, un vuelve a la vida, un rompeconchón. Mero macho. Vamos a dárselo bien travenoso al personaje. Para ver si logramos algo. No lograron absolutamente nada. Se lo levantan, le quitan la virginidad política, le lanzan la mano. Él es Juan Guaidó. No sirve para nada, pero igual lo apoyamos. Es el presidente de la República de Venezuela. De la República de Venezuela. Está el señor Carlos Vecchio. Se reunieron con Ángela Merkel. Se reunieron con un montón de gente. ¿Para qué? Para que después él llegue y diga, no, el Comité de Postulaciones fue mío. Hermano, hagan el análisis. Yo invito a las sectores opositores. Yo sé que ustedes ven este programa, pero con una especie de morbosidad política. ¿Verdad? Pero yo los invito a que ustedes analicen el currículum de cada uno de los postulados al Comité... Bueno, valga la redundancia. Cada uno de los que hacen parte, integrantes del Comité de Postulaciones. ¿Verdad? Ahí hay compañeros de consejos comunales. Ahí hay compañeros de movimientos obreros. Ahí hay movimientos sindicales, ahí hay compañeros constituyentes que hacen parte para que después se crea una terna, ¿verdad? Y o es la Asamblea o es el tribunal el que define. Claro. Pero elecciones este año, no se caigan a coba que no va a haber. Sí va a haber. Sí va a haber y va a haber elecciones. Legitativas. Legítimas. Y se replantea y se reformatea la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque caímos en un rifirrafe innecesario, ¿verdad? Primero fueron los diputados indígenas. Se robaron las elecciones, el tribunal lanza las sentencias, entran en desacato. Lo incluyen en el Parlamento. Lo meten al Parlamento, siguen en desacato, lanzan una serie de acciones a través del supuesto Parlamento. Después, bueno, empezó Ramos Alú, después Julio Borges, después otro personaje ahí. Después llega el Pelapustán este, que lo único que, supuestamente, que fue lo único que hizo este año. ¿Qué fue lo que aprobó Juan Guaidó? 20 millones de dólares para gastos de abogados. No, nada más. Para gastos en litigios internacionales. Para los sanguchillos. Y el procurador de Guaidó le renuncia. Pone su cargo a la orden. Como todo el mundo está tratando de ponerse el cargo a la orden. Ahora bien, ¿qué le queda, Guaidó? Le queda el terrorismo. Lo que ellos siempre han hecho. Y tienen dinero para eso. Le queda la guarimba. Y tienen plata en efectivo. Sí, pasa eso. No nos caigamos a cobas. Va a pasar. Y hay que ser muy sinceros con el pueblo de Venezuela. Habrán algún tipo de manifestaciones violentas. Ellos sabían que no la podían hacer el 27 de febrero porque el chavismo está en la calle. Ustedes se dieron cuenta ayer. La gente salió a la calle. La gente recuerda. La memoria emotiva. ¿Verdad? El verdadero desastre económico, político y social. El asesinato de una serie de integrantes de la familia venezolana. Más de 3.000 muertos. El 5 de marzo llega el chavismo a recordar, a pensar. Y dice, siete años de ausencia de Chávez, no las han puesto difíciles, no se las vamos a entregar en papota. Aquí estamos. Aquí estamos, como fuerza política. Y no nos interesa ni nos intimida que Donald Trump dice, vamos a arrasar. A ver, hermano, nosotros conocemos cuál es tu mecanismo de negociación. Y tu mecanismo de negociación es eso. Hasta que tú no lo veas a uno tirado y cuando ya lo ves tirado en el ring, él te extiende la mano y te dice, vamos a negociar ahora. Pero en otro tipo de condiciones. Nosotros lo sabemos. Por eso este pueblo y el presidente Nicolás Maduro ha dicho, nosotros no nos vamos a rendir. Y el pueblo está en la calle. Donald Trump dijo, cuidado, le tocan un pelo a Guaidó. ¿Qué hizo la señora de la Guaira? Una sola cachetada. Le lanzaron un vuelve a la vida. Zapato. Le lanzaron un zapatazo. ¿Ustedes creen que nosotros qué? ¿Nacimos el día del miedo? No. No nacimos el día del miedo. No nacimos el día en donde quiebre nuestra voluntad. Ah, bueno, que queremos mejorar las cosas, sí. Que queremos que acción democrática, voluntad popular, primero justicia, que lo están haciendo. Que se sinceren. Miren, Stalin González ahorita es atacado y Ángel Medina. Todo el mundo habla de ello. Ustedes son los que están entregando, negociando. Los negociadores. ¿Dónde quedó el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Vas a hacer unas elecciones con Nicolás de presidente. Es lo que la gente tiene que entender. Y bien rico lo se va a ver participando como candidato, ¿no? ¿Quién dijo que iba a sacar? No, y si te lanzas de candidato. Este año, la triada, cese la usurpación, no sé si es gobierno de transición. La pregunta es, ¿por qué Estado se va a lanzar Guaidó? ¿Se va a lanzar por la Guaira? Que se lance, nos vemos por allá. ¿Se va a lanzar Guaidó, se va a lanzar por la Guaira? Es lo que nosotros queremos preguntarnos. Tú sabes que... Chacabas sonados por ahí. Tron con eso de que, cuidado que le toque, ponen la mano. Tú sabes que en Turquía le dijo al gobierno sirio, cuidado tocan a los soldados turcos. Y fallecieron 20 de un ataque en defensa de su territorio por parte del gobierno de Siria. Creo que Tron no debería hacer eso, porque a todo el que le dice, cuidado que, lo terminan jodiendo. Mira, vamos con este video de Aida Merlano a propósito de la realidad colombiana y ya regresamos. Primero fue... Qué ridícula, quién va a creer lo que diga esa prófuga. Después, no le hagan caso, lo está diciendo a cambio de que Maduro le dé una celda con jacuzzi. Pero ahora la Fiscalía colombiana anunció la apertura de una investigación. Les confieso que inicialmente recibí las primeras declaraciones de Aida Merlano desde Caracas con cierta precaución. Sus antecedentes no eran como para otorgarle credibilidad con los ojos cerrados. Condenada por compra de votos, fugada durante una visita médica, viviendo en otro país con una identidad falsa. Vamos, no es precisamente la clase de persona que yo invitaría como testigo para que hablara a mi favor en un juicio. Además, recapturada en Venezuela, cuyo gobierno está abiertamente enemistado con el de Colombia, no podía descartarse de plano que sus declaraciones fueran un intento de congraciarse con sus captores. Del mismo modo que nadie debería sorprenderse si, en el caso de ser entregada a Colombia, de pronto vira a declarar que todo lo que afirmó en Venezuela se debió a las torturas a las que fue sometida personalmente por Maduro durante un ritual de brujería dirigido desde La Habana. Pero, ¿qué es lo que dijo con tanta insistencia, nombres, fechas y datos para que sus declaraciones fueran desprestigiadas de antemano, tomadas a broma al rato y, finalmente, motivo de una investigación oficial? Compra de votos. La excongresista aseguró que los Char y los Gerlen, dos de las familias políticas más poderosas del norte colombiano, cimentaron gran parte de su apabullante dominio en la compra masiva de votos, el uso de carnets de fallecidos para sufragar y otros tipos de fraude electoral. Prácticas que depuraron durante años y que ampliaron al Plano Nacional en 2018 cuando invirtieron al menos dos millones de dólares en la compra de votos para la segunda vuelta electoral que llevó a Iván Duque a la presidencia. Terminaron comprándole los votos para que se eligiera presidente de la República. Toda la maquinaria política se enfrascó a apoyar a Duque y todos compraron votos para elegir a Duque. Manejo de cupos indicativos. Los cupos indicativos son partidas presupuestarias de las que disponen los congresistas para distribuir en las regiones a las que representan, entre alcaldes o gobernadores, por ejemplo. Según Merlano, en el Congreso la práctica habitual es transar con ellos prácticamente como si fueran acciones, pasándolos de uno a otro congresista de partidos aliados según los necesite cada quien o vendiéndolos a contratistas a cambio de una comisión. El cupo indicativo de cada congresista ronda los 5 millones de dólares y las comisiones por su venta o traspasos pueden llegar a hasta el 15%. Los políticos se jactan de decir, llevé tantos recursos para este municipio, para este departamento y ellos saben que están mintiendo. Ellos los venden a los contratistas y reciben un 15% de comisión por esos cupos indicativos. Teniendo en cuenta que en el Congreso hay 172 representantes, podemos hacernos una idea de los montos que se manejan en este mercadillo presupuestario. Odebrecht Según Merlano, las empresas Odebrecht y Valorcon entregaron alrededor de 5 millones de dólares para la campaña por la reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 al que sería su vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Julio entregó 15 mil millones de pesos. ¿A quién? Se los entregó para la campaña de Santos. Y los entregó en sociedad con Odebrecht. Se los entregaron directamente a Germán Vargas Lleras. Cuando Vargas Lleras se presentó a las presidenciales de 2018, como no, también recurrió a la compra de votos, aunque no logró pasar a la segunda vuelta. Cuando comenzaron a recoger firmas, la recolección de firmas fue compra de firmas y de votos. Intento de asesinato. En la versión de Merlano, los mismos individuos que la ayudaron a escapar en una cinematográfica fuga que dio la vuelta al mundo, lo hicieron porque querían asesinarla para que no hablara. Y acusa a los clanes Char y Gerlén, los mismos a los que señala de compra de votos. Y es que yo logro escaparme de los raptores, o sea, de las personas que ayudaron a fugarme, porque sí, yo me fugué de una clínica con la ayuda, como lo dije anteriormente, de la familia Char y de la familia Gerlén. La ex-congresista contó cómo luego de unos días en Bogotá fue llevada a una finca en Valledupar, donde fue abusada sexualmente y siempre, según sus palabras, escapó cuando supo que iba a ser ejecutada y enterrada allí mismo. Yo me les escapé del lugar donde ellos pensaban asesinarme y enterrarme en una fosa común. Para Merlano, el hecho de que el presidente Duque incrementara la recompensa contra ella por un monto de unos 60 mil dólares justo cuando se fugó de dicha finca, un hecho del que no se sabía por aquel entonces, probaría que él también estaría detrás del plan. Sin embargo, Duque no ha mostrado mucho interés en capturarla precisamente, más bien al contrario. Cuando las autoridades venezolanas anunciaron que había sido atrapada en Maracaibo, la reacción del Gobierno colombiano fue solicitar su extradición a Juan Guaidó, lo que, en términos diplomáticos realistas, es como entregar una solicitud de renovación de pasaporte en una verdulería. De modo que a la Fiscalía colombiana le tocará investigar, de forma relativamente remota, si lo que denuncia Merlano es cierto, falso o qué parte es cierta y cuál falsa, tanto si lo está inventando todo como si no, el fondo del asunto está en que algunas de sus denuncias podrían resultar exageradas, rocambolescas, increíbles, pero no en Colombia. Porque hablamos del país donde a un embajador se le descubren no uno, sino tres laboratorios para procesar cocaína en una hacienda de su propiedad y no pasa nada. Un país donde cada día es asesinado un líder social y no pasa nada. Un país en el que durante años las Fuerzas Armadas engañaban y asesinaban a civiles para disfrazarlos de guerrilleros caídos en combate y no pasaba nada. Al lado de eso, ¿qué suponen unos cuantos miles de votos comprados o presupuestos peloteados de aquí para allá en el Congreso? Nada. ¿Y qué pasaría si el cuerpo de una ex congresista desaparecida tras su fuga de las autoridades apareciera en una remota fosa común dentro de unos años? Nada. Hemos llegado al punto en que lo más grave de lo que denuncia Aida Merlano no radica tanto en si es verdadero o falso, porque ya resulta bastante difícil de digerir el tener que asumir que es perfectamente verosímil. Informar sobre Colombia es siempre un desafío. El foco noticioso internacional no suele prestarle mucha atención. Los medios locales parecen más empeñados en encubrir que en informar y para algunos abordar la realidad colombiana desde el extranjero y hacerlo desde una óptica diferente es prueba de injerencia. Pero nosotros lo vamos a seguir haciendo, así que a quienes les interese pueden suscribirse, activar la campanita y a quienes no, pues a seguir agitando sus fantasmitas de la Guerra Fría. Yo soy colombiana y usted es BNC Invasio. Lárguese de aquí. ¿Usted no sabe que esto es zona residencial y que aquí no se puede hacer? Ya viene la policía para acá. Ya me fui cansando. Usted también. Usted se tiene que largar de este país. No. No me venga a mí a decir en mi país que lo respete. No. Venezolano invasor atrevido. Ush, ¿a dónde? Estoy así molesta. Usted se me va de aquí ya. ¿A dónde? Usted es zona residencial, es trato 5. Usted no va a invadir mi espacio. Pero venga. Usted no se meta. Usted no me grite. Usted no se meta. Aquí se arma la grande. Y que venga la policía y se lo lleven a usted carcelado. ¡Ya! ¿Entiendes? Pero señora, usted es lo que está faltando. No. Usted larga de aquí. Ya la policía viene y usted lo ha hecho carcelado. Bueno, pero entonces que venga. Que venga. Que venga. Que venga. Ya viene el patrullo. Llámela. Yo ya la llamé. Ya la llamé. Llámela. Ya no le digo más. Usted está invadiendo territorios que no le corresponde. Ella de aquí no se ponga de aquí. Usted se calla que usted no tiene voz ni botón en este país. Usted se calla. Ah. Usted no se ponga y se larga de aquí. Ah, jamás. Se larga de aquí. ¿Me echar a ojo entonces? Voy a mirar desde la cara cuando venga la policía. Ok. Para leer. Anda. Listo. Cuidado si no es usted que se llevan preso. Sí. Sí, claro que sí. Así le digo yo mismo. Listo. Usted no tiene por... Usted se calla. Listo. Que Dios la bendiga. Lárguese a su tierra. Que Dios la bendiga. Lárguese a su tierra. Lárguese. Lárguese. Dios la bendiga. Lárguese. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Usted no tiene voz ni voto. Usted se calla. Se debe de alargar de aquí ya. Sí. Jamás. Usted no tiene por qué hacerse eso. Usted me puede decir que yo me largue aquí. Usted no tiene por... Sí, yo soy colombiana y usted es beneco invasión. Lárguese de aquí. Estoy haciendo daño a nadie. Usted. Usted no tiene por qué hacerse aquí en zona residencial. Yo lo voy a denunciar porque yo le tomé una foto a usted. Listo. Y yo la grabé. Perfecto. Y hablé con un policía. Sí, yo también. Yo sé. Yo sé. Y ellos me conocen. Sí. Claro, no la van a conocer. Claro que sí. Ay, no. El patrullero. Llámela. Llámela el patrullero al cuadrante. Aquí conversamos todo entonces. En reunión. Ahora, ¿quién le hacen caso? En familia. Porque no hay diferencia entre colombiano y venezolano. No me lo vengas a decir. Esas estupideces. Ay, señora. Por Dios. Su casa es allá, mire. Patrullero Gutiérrez, ¿cómo está? Mira, acá las tienen. Lo mismo de siempre. Sí. Ya que las... Yo ya estoy grabando. ¿Cuántas cuadras? Me llamó. Listo. Acá los ven. Gracias. 10 y 54 de la noche. 10 y 54 de la noche. Por favor, Ugas. Si me quieres sacar de este programa, grítame, por favor, que yo soy colombiano. No debería estar en este programa. La etiqueta de la noche de hoy. Sumeral. Elecciones 2020 en ZK. Elecciones 2020 en ZK. Bueno, primero empezamos con... Invasores. Invasores. Este no dio por la Plaza del Quinto, el Cristo de Petar, ¿eh? No, pero además hay que señoras de esas señoras pastidiosas. ¿Qué? Porque ya no tiene sexo. ¿Dónde está? No tiene romance. O sea, yo me pongo en esa actitud con los panas colombianos en Venezuela y me envejezco. O sea, ¿qué es eso? Estás en fe... Me estás afeando la ciudad. Afeando la ciudad. Y salgo yo con esta carita bonita. A aventura. Vamos que con la música no la hayas cambiado porque te sacamos de este canal. Mira, y eso no cala. Tengo de primera mano que decir que la gente ya es súper noble, que estos casos son significativos, pero pequeñitos. En toda Colombia puedo decir que le tienen un respeto a los venezolanos. Calidad. Lo único que no respetan en Colombia es a mí. Ah, claro. Pero eso es otra cosa. Y está solicitado. Y yo estoy aquí menor de edad, pero está solicitado en Colombia. No entiende que... Esa señora cuando decía Usted no tiene ni voz ni voto. Así dicen los líderes sociales cuando los matan. Ah, claro. Ni voz ni voto. 50 más. ¿Cómo van a tener voz y voto si los matan, si los meten en una fosa común, si los meten en un horno crematorio artesanal creado por la mente estulta, pletórica de emociones del señor Álvaro Uribe Vélez? Pero bueno, es un poco la campaña que se ha venido generando. Colombia es un país que ha generado bastante inmigrantes en otros lugares. Sí, claro. Pero que nunca había recibido una ola de inmigrantes. No le había pasado eso. Ojo, se ha encontrado con una serie de situaciones que es bastante molesta para la gente que se cierra en su cárcel mental. Claro. Sin embargo, bueno, los venezolanos han llegado como a muchos países. El venezolano en Argentina ha llegado y bueno, le ha metido Guaguancó, Caribe. El venezolano en Colombia ha llegado y cualquier persona que va para allá es ingeniero. ¿Me entienden? El venezolano en Colombia ayudó a una empresa que se llama Pacific Rubiales. Digo ayudó, ayudó no, pero toda esa gente que trabajó en PDVSA se fue para allá y convirtieron medianamente en una, o sea, aumentaron la producción petrolera a través de la explotación de los trabajadores colombianos, hay que decirlo, que es Pacific Rubiales, pero para allá se fueron todos esos ingenieros, ah, pero como eran de pinga, como eran venezolanos, de plata, que llegaban a los barrios de estrato 5 o a los sectores residenciales de estrato 5 de donde es esta señora, porque en Colombia, la gente que no lo ha entendido, en Colombia se divide los servicios públicos y las cartas sociales por estrato 1 que es pobreza que era donde yo vengo y por eso soy tan resentido social, estrato 2 que sigue siendo pobre, estrato 3 que ya es clase media-baja, pero igual eres pobre, eres pelabola, porque ninguna de esa gente, mira, a esa gente que le dicen que estrato 3, 4 en Colombia, usted le pone un reto, usted le dice, si tú tienes tanto poder adquisitivo, te conmino, ¿verdad?, a que prendas el aire acondicionado todo el día, vamos a ver si esa gente de clase supuestamente media-alta va a dejarlo prendido, ¿verdad?, que a diferencia de Venezuela, que aquí a veces nos pasamos en una casa y tres aire acondicionado, no aire acondicionado, y bueno, y en Maracaibo ni se diga, Maracaibo ni se diga cuando se podía, debido, bueno, ahorita la crisis eléctrica que ha mermado bastante esa posibilidad, pero sin embargo, esta gente, como dice Hugo, ¿verdad?, es minoritaria, ¿verdad?, pero es gente que se quedó, bueno, en esa cárcel mental en donde en lugar de ver la migración como una oportunidad, no la ve, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el presidente de Uruguay, la calle Powell, el nuevo de derecha, él va a abrir el país a los migrantes, ¿qué hacen los países europeos?, abren los países a los migrantes, ¿por qué?, porque el bono demográfico, ¿verdad?, o sea, hay países como Venezuela en donde la mayoría de la población es de 20 a 30 años, de 20 a 35, y allá son de 50 a 60, entonces, ¿quién va a hacer los trabajos?, ¿quién va a hacer el trabajo sucio, supuestamente?, son esas personas, ahora bien, Colombia generó 6 millones de colombianos hacia Venezuela, y en Colombia ni Hugo Chávez, ni Carlos Andrés Pérez, aunque Carlos Andrés Pérez tenía una política bastante agresiva en contra de los migrantes, en contra de los colombianos, los colombianos no podían bajar, en la época de Carlos Andrés Pérez no podías bajar de petares, te tenías que quedar en tu barrio arriba, ¿por qué se le ocurría pasar de Valencia, cará, que lograba un alcabal en la victoria? No, papi, tú no podías bajar del barrio, a, ¿cómo se llama?, a la plaza del Cristo, no podías bajar como colombiano porque estaban los policías, ah, te mandaban, a los haitianos los llevaban, hacían enredadas y los llevaban para el SAI y me los deportaban a los haitianos y a los dominicanos, entonces, obviamente, cuando llega Chávez abre el celofán, ¿verdad?, y se genera una política de encuentro de naciones que es necesaria, de reconocimiento inclusive, de reconocimiento de la interculturalidad, claro, y del esfuerzo de todas esas personas que, en el caso de Colombia, que llegaron como desplazados por todo el tema de la guerra que se ha vivido en Colombia y llegaron y empezaron a echar raíces aquí, trabajaron inclusive, y el comandante Chávez y la revolución malignada, pues reconoce ese trabajo también por esta patria y comienza toda esta política de nacionalización que mucha de la oposición criticó para ese momento, ahora, pues dicen que el presidente Maduro es colombiano, que la dictadura y el régimen está en contra de los migrantes cuando cuando es el señor Julio Borges el principal creador de cosas como esta, porque cuando él salió, y hay que recordarlo, que decía que allí están enviando chavistas, que se está plagando la América de comunistas y tal, comenzó a sembrar en muchos de estos países esos sentimientos anti-venezolanos. Así mismo es, bueno, bueno, vamos con lo que está pasando en Chile, señor, lo tenemos ya activo y a la pista. 11 y 1 de la noche, señores, 11 y 1 de la noche, está de tercera la etiqueta de elecciones 2020 en ZK, recuérdele a Juan Guaidó que el próximo miércoles hay más sodando porque anda como desesperado con palpitaciones sentimentales por otros lados o unos lados oscuros de su pensamiento y de su emocionalidad, el miércoles hay más sodando, así que no te lo pierdas y el chavismo va a ganar en elecciones con todas las de la ley. Vamos al video y ya regresamos. Cuando secuencia va a ganar y ya regresamos. ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Para la gente que no ha visto qué fue lo que pasó en Viña del Mar, por ahí creo que Ozuna dijo algo porque está en tendencia en Twitter. Mientras nosotros estamos de tercero, Ozuna está de primero, sí. Está de primero, Ozuna. ¿Qué habrá dicho nosotros de segundo? Elecciones 2020 en ZK. Pero a propósito, para que ustedes se reconozcan un poco en la historia, para que nos demos cuenta, cuando los factores de la represión se anidan dentro del escenario político de un país, pues pasan cosas como lo que se generó aquí el 27 de febrero de 1989. ¡Vamos con este video! Elecciones 2020 en ZK. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Qué pasó ahí con ese video? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Está como Guaidó, está como Guaidó, estira. Ya estira la vaina. ¿Qué pasó con el video? Ya. Listo, lo tenemos. Ahora sí, vamos al video. Luego de haber escuchado la locución del presidente, ¿cuál es su opinión al respecto? Creo que el presidente le ha dado al país un mensaje franco, sincero y alentador. Con la aplicación de esas medidas vamos a superar nuestros actuales problemas y podremos ver de nuevo nuestra patria encauzada por senderos de progreso y de bienestar. Yo creo que efectivamente es lo que todo el país estaba esperando. Es un programa a largo plazo para todos los venezolanos, pero que estamos seguros que hará los resultados requeridos para la Venezuela del futuro. Me gusta el peinado de la señora, esa acción democrática. No, eso era un trabajo, eso era un trabajo, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que esas mujeres en esa época lo que se colocaban, aparte que se planchaban el pelo con plancha literal, viste? En esa época, plancha. Y además se colocaban los rollos de papel higiénico. De Doña Florinda. De Doña Florinda. Tú veías a esas señoras, duraban dos días para hacer esos peinados. De las siete de la noche del día anterior hasta el día siguiente. Tu mamá se hacía esos peinados, ¿no? Sí, ¿verdad? Tu mamá se hacía esos peinados. Y además sí se ponía el corte de Niña Bonita. Estaba en esa época de moda una novela de Niña Bonita allá en Colombia y se hacía puro corte de Niña Bonita. En eso se la pasaba. Y además nunca tuvo mucho cabello como Osulero. Fuerte, muerto, muchos muertos que se ven en esos videos. Y yo me estaba recordando, yo tenía como cinco años cuando pasó eso. Y el portugués que de abajo, ¿no? Del local. Que teníamos abajo cerca de la casa. A él le saquean su negocio, era abasto y charcutería. Y bueno, nada, la gente entró ahí, saqueó y esto y lo otro. Se va la gente con las cosas. Queda él viendo los pocos que podía recoger. Y recogiendo sus cosas, llegó la policía. Aquí fue donde saquearon, pum, y mataron al portugués creyendo que era el último saqueador. El mismo dueño del negocio. Murió, murió con unas cosas en la mano porque estaba como que tratando de recoger sus cosas. Y llegó la policía democrática y mataron al señor creyendo que era un saqueador. Y era el pobre portugués. Pero sí, así de asesino, esa era la policía metropolitana, los militares de Simonovi, del otro Argoti, creo que era el ministro de la defensa de ese momento. No, era Italo del Valle. Italo del Valle, Italo del Valle, Italo del Valle. Miren, vamos con el otro video a propósito del 27 de febrero. 11 y 12 de la noche, es viernes, es viernes. Ya se está acabando febrero, ¿no? Sí, man, ya. ¿Qué hace la gente cuando cumple el 29 de febrero? Celebra cada cuatro años. Celebra cada cuatro años. Pobrecitos, vale. Miren, vamos al video y ya regresamos con más. Miren, vamos al video y ya regresamos con más. Miren, vamos al video y ya regresamos con más. Nosotros lo que queríamos era comida. Entonces le dimos a la guardia, por favor, meternos a sacar la areparina. Que no hay una areparina, no hay arroz, no hay comida en todas partes. Todo el barrio está pediéndole comida a los guardias, pero nosotros hablamos con ellos como gente civilizada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La historia de miro ¡Suscríbete! Bueno, estos son videos de una cooperativa audiovisual La Célula, La Célula, búsquelo en su canal de YouTube, ahí aparecen un montón de videos, parte un poco de la memoria audiovisual de esa expresión de rebeldía, de esa historia contemporánea. 30 años, se dice mucho, pero eso fue hace poco. Hace poco. Eso fue hace poco. ¿Tú tienes cuántos años? ¿Cuántos años tenías en esa época? Cinco. ¿Tenías cinco años? ¿Tú cuántos años tenías? No, tenía un año. Tenías un año. Tenías un año. Yo estaba en el embrión. Vamos ahora con el video, con el siguiente video a propósito de las realidades parecidas, ¿verdad? Lo que está pasando en Chile. Yo nunca había visto una protesta tan permanente como la de Chile. ¿Te hablo claro? Se están soltando, papá. Tienen cuatro meses los tipos y todavía tú vas a la plaza, tú buscas, te metes en Twitter, coloque ahí, hágate este ejercicio, coloque plaza la dignidad y usted verá que la gente sigue manifestando, pero además que la gente inclusive se disfraza, Uga, se pone... Las protestas temáticas. Las protestas temáticas. Claro, eso ha sido como un poco el merchandise de la protesta, de las expresiones de rebeldía del pueblo. Ustedes imagínense, la gente en esa época vestido de Batman, el Caracazo, cuando te estaban cayendo era tiro. Pero un poco porque ustedes se den cuenta que las nuevas generaciones han venido asumiendo diversas formas de lucha. El pueblo chileno se ha metido, bueno, se metió en Viña del Mar. Bueno, como los tipos querían mantener una supuesta sensación de normalidad, pues la gente salió a la calle a caerle a coñazo a los carros, bueno, el corte de ruta, etcétera, etcétera, porque además es como una especie de mecanismo en donde el gobierno no escucha, que fue lo que pasó en el Caracazo, el gobierno no escucha y lo único que hace es reprimir, ¿verdad? Y la gente, pues, está saliendo a la calle para ser tomado en cuenta. Hay alguna gente que está asumiendo ya de una Asamblea Nacional Constituyente en Chile para poder hacer una nueva constitución que no sea la misma de Pinochet. Mientras tanto, la gente, ¿qué hace el gobierno de Pinochet? Bueno, te lanza ese coñazo en el lobo para dejarte ciego, para que tú no te des cuenta de la historia. Son cosas que vienen pasando y son cosas que son muy... ¿Qué es la diferencia de que puede salir Piñera a decir a los militares, no masacren al pueblo y los militares no le van a prestar atención? No, no, no. O sea, los militares son autónomos en Chile, están formados con la doctrina de Pinochet y ni que rectifique Piñera va a poder frenarla el desastre que quieran hacer los militares allá en Chile. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos con el otro videíto de la noche, 11 y 16 de la noche y ya regresamos con más. Es el pueblo que tiene hambre, que tiene hambre. Las medidas que anuncio el país en materia económica. El pueblo tiene hambre, no puedo decir. El sueldo no me alcanza, señores. Señores, tenemos hambre. No es el supermercado porque tenemos hambre, tenemos hambre. Dirigidas a fortalecer la calidad de la vida. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte eritocrática. La historia dormía y se despertó. Hablando, Ugas, de los autobuses esos, todavía existen. Todavía existen en Catia, pasan por la avenida Bolívar. Pero esos no son los mismos que compró Diego Barrio, los hícaros esos, los de piso de cartón. Que la gente se moría y todo, se caía. Eso era privado. Esto era un... Diego Barrio en esa época, yo me imagino que el tipo dijo, vamos a comprar esos autobuses y la gente, como vio tanto las picapiedras, va a empezar a caminar y a correr. Marca Acme. Estos videos son una cortesía para el estúpido ayer de la UCB que dijo que había que revivir esos hechos para recuperar la libertad. Eso fue lo que pasó, niño estúpido. Pero es que además hay que... Muerte, asesinato, sí, hubo saqueo, más de uno coronó un juego de recibo. Perfecto, ellos pasaron desviaciones, pero ahí la gente salió en su mayoría para comer, porque no había, ahí sí no había para comer. Inclusive, ahí uno se pone a revisar los documentales que hay, y ahorita se consiguen en YouTube sobre el Caracaso, que comienza en Guarena con lo de la alza del pasaje, que era resultado del alza de gasolina, de las medidas neoliberales que Carlos Andrés iba a implementar, y los empresarios, las pedecámaras de esa época tenían una política de desabastecimiento para el pueblo, o sea, tenían los productos escondidos, el pueblo pasaba hambre, hay quienes no lo creen, llegaron, el Nacional o el Universal hizo un reportaje de gente que llegó a hacer guisada perrarina, eso está en las hemerotecas. Pero ahorita te van a decir, la perrarina ahorita es un hurde de cara, aquí no tenemos ni derecho a comer perrarina ahora. Hay que reivindicar, hay que reivindicar que la oposición actualmente dice que, bueno, que fueron actos vandálicos en contra del gobierno legítimo y tal, pero hay que rescatar que este fue, y el pueblo venezolano siempre a la vanguardia, el primer pueblo que le da respuestas a ese plan de medidas neoliberales del FMI y que no se lograron como querían instaurarlo en este país. Yo creo que la mayoría de los desaparecidos y muertos, pues, tienen en su haber esa... porque quieren desvirtuar, que salieron a robarse un colchón, no. Salieron a defender al país, quizás algunos sin esa connotación. Nos decía Mango ayer, si aquí la izquierda hubiese orientado esa lucha, se hubiese montado un gobierno de izquierda. Sí, en ese momento. Pero aún así el pueblo venezolano salió y le dijo no al FMI y bueno, de ahí venimos. Así que para los que creen que es fácil... O que hay que rescatar, que la gente se ha olvidado que el chavismo o la izquierda fuimos oposición y sabemos de la lucha de la calle. Este poco de niñitos de la UCB, de la UCA, que están saliendo y que cuentan nada más con paracos, que son los que traen de Colombia para ese tipo de lucha, creen que nosotros nos vamos a asustar con ese tipo de lucha. No, nosotros venimos de ahí. O sea, la mayoría de la izquierda viene de la lucha de la calle. Así ni la mayoría. Mira, a propósito de la mayoría de la izquierda y de la lucha de la calle, veamos cómo la policía de los Estados Unidos agarra a un terrorista arrechísimo y miren lo que hace con este niño de seis años. Vamos con el video, 11 y 21 de la noche. Lo ligamos al corte y ya regresamos. No. Let's go. Yo, I'm going to come pick you up, okay? No, no, I was here to go. I just saw you. Okay, come on. You can tell me what happened on the car, okay? No, please. You have to. No, please. You can't take it. You got it, brother? No. You're here to go? Please. 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 Let me go. No. No, I want to go. Okay. No. Lo agradezco. Lograr la unión de los países americanos tras su emancipación del imperio español. Era el gran sueño de Simón Bolívar. El militar y político venezolano, conocido como el libertador de América, casi lo logra con la Gran Colombia. Nación creada en 1819 y conformada por los actuales estados de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Aunque el sueño solo duró 11 años, ¿qué hubiera pasado si esa alianza soñada por Bolívar se hubiera mantenido en el tiempo? ¿Hubiera sido viable o lo mejor fue fraccionarse? Nunca lo sabremos, pero permitámonos conjeturar. Si los planetas se alinearan y los cuatro países se reunificaran, formarían una nación con más de 100 millones de habitantes. Habría ciertas diferencias culturales y sociales, pero también tendrían muchas cosas en común. Sería el segundo país del mundo con más hispanohablantes después de México. Acogería un abanico de razas y etnias y también de lenguas nativas. Ocuparía un territorio cercano a los 2 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y se colaría en el top 10 de los países más grandes del mundo, solo superado en la región por Brasil y Argentina. Además, contaría con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, dispondría del principal canal interoceánico del mundo y poseería archipiélagos clave como las islas San Andrés y Galápagos. En un escenario de reunificación, Venezuela asumaría su profunda crisis actual, sí. Pero también las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Con Colombia y Ecuador teniendo como principal producto de exportación el crudo, y sumándole los refinados que se exportan desde Panamá y Venezuela, estaríamos hablando de una gran potencia energética. A eso sumenle los productos agropecuarios y minerales representativos de cada nación. Un producto interno bruto combinado de más de 500 mil millones de dólares, mayor que el de países como Argentina, Suecia o Bélgica, y solo superado en la región por Brasil. Cuantitativamente sería una potencia militar. Solo en miembros activos sumaría más que Francia y Reino Unido juntos, las dos mayores potencias militares europeas. Y en gasto militar desembolsaría más que España y casi tanto como Israel. Ese poder económico y militar se traduciría en poder político. Con lo cual el peso de una gran Colombia en la actualidad sería suficiente como para hacerle contrapeso a vecinos de más arriba, o a Brasil, que ya no sería el único gigante sudamericano. Poniéndonos menos beligerantes, una gran Colombia contemporánea rivalizaría con Brasil o Argentina, también en lo deportivo. ¿Se imaginan el equipazo de fútbol que se armaría si los cracks de estos países jugaran juntos? ¿Y qué cocina francesa si habría gastronomía a Gran Colombina con los mejores platos de estos cuatro países? Además, venezolanos y colombianos no tendrían que disputarse el origen de las arepas. Sé lo que están pensando. ¿Por qué los líderes políticos de hace dos siglos no lograron que esto sucediera? Era cuestión de tiempo. Tras su creación, la Gran Colombia no supo solucionar los problemas de una colonia empobrecida y saqueada por el Imperio Español, con Bogotá como centro político, desde Caracas y Quito surgieron corrientes excesionistas que denunciaron que se había pasado a un nuevo colonialismo. Esto, sumado al poco interés de las potencias de ese momento para que un nuevo rival se consolidara, provocaron su disolución. Venezuela se separó primero y días después lo hizo Ecuador, mientras que lo que quedó del entonces República de Colombia pasó a ser la República de Nueva Granada. Tras décadas de conflictos territoriales, la separación de Panamá en 1903 y un vaivén de ideologías políticas, las cosas quedaron como las conocemos en la actualidad. Ahora, quizás la única alusión a esa época de grandeza es la similitud entre las banderas de Venezuela, Colombia y Ecuador. Un diseño de Francisco de Miranda conocido como el precursor, por imaginar una América Latina independiente incluso antes que su amigo Bolívar, quien se llevó la gloria y terminó traicionando a Miranda, pero bueno, esa es otra historia. Sin duda, una confederación como esa habría cambiado la economía y el rumbo político de las hoy cuatro naciones, pero la historia fue distinta y a la fecha una reunificación parece imposible. A manera de consuelo nos queda la integración regional, que aunque ha fallado hasta ahora, nos ha ilusionado con la idea de que Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y en general América Latina, pueda presentarse en el futuro como un actor político unificado ante el mundo. ¡Suscríbete! 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 De unos sectores que se han encargado y que además han tenido una especie de supremacía racial, que es la oligarquía colombiana, que es la cosa más déspota, más sanguinaria, más asesina, más agresiva, que va en contravía de cualquier tipo de integración regional generada. por ejemplo en la época de Chávez yo me acuerdo que en la época de Chávez uno se reunía Chávez se reunía con Uribe y no pasaba absolutamente nada, porque lo que prevalecía, que era lo que estaban planteando en esa época, Hugo Chávez Evo Morales Néstor Kirchner, estaban planteando de hecho hasta una, como se llama que se unieran estos países a través de un tren que las mercancías tuviesen su fluctuación en esa época se logró inclusive que tú podías viajar con tu célula ¿verdad? que podías si eras parte de países ¿cómo se llama? de Mercosur, podías viajar e inclusive Chávez convenció a Evo Morales de que Bolivia estuviese en Mercosur después que hicieron, politizaron el tema, pero claro, como Chávez te estaba mostrando era el bosque y tú estabas mirando el bosque, el bosque de los intereses políticos y de los intereses locales, en donde cada quien se hace de las riquezas para poder venderlas a las multinacionales, que es lo que está haciendo Guaidó Guaidó ¿para qué quisiera Venezuela gobernar a Venezuela? para entregarse para abrirse de patas sin ningún tipo de de aditamento que le permitiera disminuir el dolor, sino que entrando profundamente al seco al seco llévense la tierra rara, el oro, el diamante llévense el petróleo, llévense el coltán llévense el oro, llévense los diamantes no nos interesa el país está en venta lo podemos hipotecar dale un iPhone a mi esposa dale un iPhone a mi esposa llénale la nevera y ya con eso estamos resueltos Guaidó está que ven del Amazonas la selva del Amazonas no, ese tipo está entregando absolutamente todo y por el otro lado un personaje un enano mental un eunuco con el perdón de los compañeros con baja estatura un eunuco mental denominado Iván Duque ¿verdad? que el personaje bueno, ha dado bueno, da vergüenza el tipo confunde Colombia dice que se llama Colombia en estos días regañó a Bachelet porque Bachelet dijo que el SMAG debería ser parte creo que no debería ser parte de la policía de Colombia deberían suprimirlo y pasarlo al Ministerio Interior ¿qué hace usted metiéndose en los asuntos nacionales? cínico con Venezuela sí se pueden meter cínico con Venezuela bueno, según la lógica de estos tipos con Venezuela mira, Miguel Domínguez hay que ponerlo a rebajar y quitarle el FAG el FAG no puede existir ¿verdad? los grupos de choque los colectivos tampoco pueden existir colectivos culturales imagínense qué hace el señor cabeza de mango organizarse para la rumba por ejemplo ahorita está en San Agustín un colectivo qué daño le hace mango a la vida nada por ser tupamaro por ser colectivo absolutamente nada pero es porque nos demos cuenta un poco de cómo ellos los tipos sí lograron la chamba que era fragmentarnos ¿verdad? porque cuando estaba Correa la cosa estaba o sea en unos niveles ¿verdad? Ecuador estaba pujante económicamente volvió al desastre ah bueno ahorita los ecuatorianos cobran 200 dólares porque los venezolanos puedan pasar para Ecuador ¿ah? y así Colombia el permiso ese de permanencia laboral si no lo puedes trabajar y además si eres venezolano entonces te puedo pagar menos porque tú no estás en condiciones de legalidad ah sí abusan el caso peruano están asesinando a las mujeres en Perú nadie dice absolutamente nada les cortan la cara les cortan la cara te lanzan en una cuneta son cosas que pasan que operaron a raíz de una generación de políticos que pensó nada más como si fuesen caballos nada más pensaron en sus intereses claro mientras que hubo un Hugo Chávez un Lula un Kirchner que mostraron talante y que mostraron un desarrollo económico regional de lo que se denominó la década y que esa máxima de dividir vencerá o sea tenemos 500 años enfrentándonos a quienes nos pretenden dividir desde el imperialismo español en estas tierras el portugués hasta hoy en día el imperialismo norteamericano siempre han y siempre han mantenido en ese momento no solo Santander yo le sumaría también a un país con la cociata es decir si tú tienes quien siga tu planteamiento de dividir pues nunca se encontrará la unión y por ende nunca vamos a mostrar ese video hace un ejercicio de la potencia que fuésemos en este momento pero a los Estados Unidos en aquel momento no les convenía y hoy menos hubo una Sur una Celac y por eso su campaña es dividir atacar a los gobiernos y a los pueblos que pues pretenden alzar su voz para mantenernos en la dominación que ellos quieren tener bajo su doctrina monro es así bueno nada hablando de delincuentes y divisionistas voy a hacer un paréntesis rapidito para hacer una denuncia por favor amigo camarógrafo si puede acercar la cámara óigame bien ya va ahí va transportistas gordo zoom no el gordo está en otra cosa transportistas de la ruta del este de Caracas ustedes se encargan de unir de transportar de llevar a la familia venezolana a sus casas a sus trabajos 10 mil bolívares están cobrando el pasaje cuando está regulado en 4 mil 6 mil bolívares la línea de Santa Fe la línea que pasa por la Trinidad el Atillo zonas del este del este pues no ahí también hay sectores populares que se las están viendo graves con la delincuencia que están haciendo ustedes se lo voy a poner fácil y me hago responsable de lo que voy a decir ustedes saben en las imágenes anteriores que pasamos que hacían con los autobuses y por qué esa 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 acción en contra de los autobuses ciertamente habían políticas descuartizadoras del bolsillo del venezolano pero también los transportistas abusaban hasta ahí lo dejo cojo un ejemplo sé que la situación está difícil seguramente es suficiente pero no hay una gaceta oficial que indique que ustedes tienen que estar cobrando 10 mil bolívares a las personas que entonces van a trabajar para nada más para eso el pasaje aparte de la amenaza el chantaje si no me pagas los 10 mil bolos te bajas del carro bájenle nada más váyanse al 89 que pasará con los autobuses ok y a esa denuncia le sumamos también la línea de Nuevo Horizonte que aplican la misma transportistas de Caracas aquí aquí hay que recordarles que tienen una concesión de explotar las líneas después no se quejen cuando el Estado y haga esfuerzo y coloque líneas o como dice el pueblo autobusito rojo entonces empiecen a salir a hacer huelgas que nos están quitando el trabajo y también aquí llegó una denuncia aquí está papelito en Ciudad Zamora Manzana 16 al parecer hay una irregularidad con la entrega de las cajas CLAP allí el llamado es en principio al Consejo Comunal de esa manzana a que haga Contraloría Social y al que está cometiendo esa irregularidad es bueno la reflexión primero si se siente revolucionario o revolucionario que por la acción no lo es yo creo que el pueblo debe tomar cartas en el asunto en sentido de las leyes que la revolución nos ha dado como la Contraloría Social para atacar estos problemas porque bastante esfuerzo hace el comandante presidente Nicolás Maduro para que lleguen en cajas y que lleguen personas que por ser de un Consejo Comunal administren desde su forma o a su manera estos recursos entonces no nos dejemos fuñir mira por ahí la cava salió en un twitter aquí está el primer mafioso amañador de carreras que agarramos en el centro hípico de Valencia como se los dije esto lo vamos a limpiar de verdad y la hípica carabureña será nuevamente un espectáculo para todos los trabajadores que le hagan vida a este espectáculo centenario de nuestro país agárrate pues las carreras de caballo empezaron en Valencia y empezaron a agarrar a los choros que amañan las carreras vamos con el otro video de la noche 11 y 40 ya estamos por terminar este programa la etiqueta elecciones 2020 en ZK es la etiqueta muéstrenlo pues el video y ya regresamos hablando de payaso Julio Borges adelante estamos ya terminando el grupo de Lima de hoy quiero destacar tres cosas muy importantes el aumento en los países del grupo de Lima las cosas que se establecen hoy no sirven unas elecciones parlamentarias eso no es la solución lo único que sirve son unas elecciones presidenciales libres se establece un plan de trabajo es un concreto donde los cancilleres los embajadores y todo el bloque de Lima va como grupo a presionar en los países para que haya un cambio en Venezuela en el hecho de que Venezuela tiene que tener un cambio en los próximos meses con toda la fuerza del mundo libre todo mal esa declaración Venezuela tiene que tener un cambio en los próximos meses ese Julio Borges personal el año pasado que lo cambió entonces tienes 20 años diciendo a la gente que en los próximos meses tú tienes que cambiar hasta cuando tu payasería maldito hasta cuando vas a andar en esto bueno ya Julio Borges hasta las cejas se le están cayendo ya mira ni hasta musiquita es ni epa ni Carvajalino que te tiene tanta rechera Julio Borges te ha dicho esa baña yo no le tengo rechera a Julio Borges yo solamente le quiero quitar la casa de aquí cerquita de Altamira lo único que quiero es invadirla pero para que sea serio y se organice vamos con el otro video 12 y 42 de la noche vamos rápidamente a ras de vuelo a mostrar la coñamentazón que se están dando 12 y 42 de la noche vamos pues al video y yo quisiera preguntarle a ustedes yo de verdad que no me gusta meterme en la política de este país porque este no es mi país es el país de ella porque ya no es aquí yo no me meto en la política y es mi país también y no voto nada más basado en Venezuela y eso a mí me cuesta explicárselo a la gente importan las políticas de aquí yo nada más tienes más años aquí que en Venezuela y este es el imperio del mundo o sea que esto suena mal pero que este país esté bien importa más que Venezuela esté bien y que sea de una democracia si porque ahí si se puede desestabilizar la región por muchas razones el mundo entero porque además el poderío militar de Estados Unidos y hay muchas cosas mira fue tal la 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 me disculpan la hora con la tel con la tel mira fue tal la burrada que dijo la la hermosa dama hija de Patricia Poleo que Patricia le tuvo que tapar la 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 bueno si porque es una es un imperio si pero es que imagínate coño es que yo no mira yo no te critico que te guste Estados Unidos y bueno y sus prebendas y sus cosas y el Best Buy y el Costco y el San y todas esas tiendas chéveres de pinga pero de ahí que digas porque tú te fuiste aquí como los 7 o 8 años tu mamá te llevó por cuestiones ajenas a tu voluntad pero carajo ahorita hay capítulo 2 de la papo o sea la expresión del capítulo 2 es la hija de la papo que es liberal y este tipo de cosas va a decir esta mujer y que es liberal no socialista si entonces coño queda mal vale quedas mal ante tus dos nacionalidades que seguramente la tienen renuncia cuando abra el consulado allá en este cuando abra algún momento el consulado allá tú llenas tu planilla y pides por favor que sea retirada tu nacionalidad y bueno es un proceso de dos años y sabes y te buscan la prefectura donde naciste aquí y agarran la parte de nacimiento y la acaban y listo y te liberas de esto pero coño tienes que tener un poquito más de tacto no pero además quieren seguir vendiendo esa tesis de que los gringos son el imperio del mundo que son los tipos malotes ayer de hecho salía el portavoz del departamento de defensa atacando a China porque unos aviones de combate pasaron sobre suelo sobre espacio aéreo chino desde un buque de guerra los chinos le lanzan un láser que pues lo que hace militarmente o lo que hace técnicamente es cegar la cabina del piloto entonces hoy estaban criticando que el gobierno de China y su política militar es una amenaza para la política de Estados Unidos que como ellos eran amigos que ellos se equivocaron se metieron en territorio chino y pusieron en riesgo a su piloto un imperio si fuera tan bravo como ellos dicen bueno estuviera haciendo otras acciones y algo simple algo tan superficial como esto para contrarrestar la idiota que dijiste papo junior papo junior papo chiquito la estabilidad la estabilidad de Estados Unidos es mucho más importante que la de Venezuela yo te recuerdo que al final de 2008 una crisis económica brutal en Estados Unidos desempleo cierre de bancos el crack aquí estaba el presidente Hugo Chávez y dijo me pueden poner petróleo a ser y aquí no pasa nada y del 2008 2009 verdad que si a Estados Unidos le da un resfriado bueno a Sudamérica le le da una pulmonía pues aquí en Venezuela se demostró con vainas tan absurdas como el Blackberry que fue como que Venezuela era el primer país per cápita que compraba más Blackberry que todo el planeta Blackberry publicaba que en Venezuela las personas tenían hasta tres teléfonos tuvieron que esperar para joder la economía aquí en Venezuela que el presidente Chávez muriera y de ahí para adelante bueno toda la presión internacional que hicieron para poder desestabilizar la economía que llevó a cabo el presidente Hugo Chávez así que coño trata de medir más el verbo ese que te quedó muy mal y papo 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 chiquita papo grande te regaño vamos pues al otro video ya regresamos con más 11 y 46 nos vamos con el Twitter también el comité de postulaciones lo eligió esta asamblea la única que puede designar poderes públicos posterior a la sesión Guaidó reiteró su compromiso por liberar a Venezuela pues consideró que lo ha demostrado mediante acciones contundentes contra el régimen nosotros seguimos construyendo capacidades como hoy por ejemplo haber aprobado la ley del fondo seguimos articulando con los países del mundo seguimos trabajando con el FIAR seguimos trabajando con sanciones diplomáticas y financieras a corruptos y seguimos generando acciones de calle acompañadas con justas reivindicaciones para finalizar el presidente interino recordó la convocatoria del próximo 10 de marzo al Palacio Federal Legislativo día en el que pide a la ciudadanía acompañe esta movilización la única movilización multitudinaria que se generó en Venezuela últimamente se llamaron Carnavales 2020 claro Playa Pantaleta Playa Nestí Playa Lito Playa Lito Los Corales Playa Culito Playa bueno todos los nombres más inverosímiles que usted se imagine se le pasa por su cabeza todas esas playas se llenaron el señor de Cabeza y Caja apareció por allá en tres yates por allá en Tucaca en Tucaca en los Juanes no cabía ni un yate en los Juanes esa es la única manifestación más de 10 millones de personas salieron a disfrutar de sus vacaciones algunos ingeniándosela porque no está fácil no podemos decir ay que pú o sea ya estamos arrechos pues ya nos liberamos de cualquier tipo de cosa cuando un kilo de queso cuesta 300 mil bolívares es decir casi 3 dólares 4 dólares verdad pero la gente ha bueno ha ingeniado este pueblo ha tenido capacidades para reinventarse para buscarle la vuelta a la situación económica el gobierno ha acompañado en lo que ha podido en las diversas manifestaciones en la diversa rediseño de la arquitectura económica para tratar de paliar un poco los embates que se han generado esa inflación inducida etcétera etcétera mientras tanto ese personaje siga siendo el fracaso vamos a pasar en otro video 11 y 49 ya creo que el video final y vamos al twitter eso es igual que todos estos políticos que se llenan la boca yo tengo o sea tengo tantos votos a mi me eligieron y votaron tantas personas por mi pero son incapaces de organizar esas personas para cuando tengan que hacer la marcha y esto es contigo Guaidó si a ti por ti votó x cantidad de personas y por cada uno de esos que te están acompañando votaron un número determinado de personas porque no los organizan para que vayan con ustedes eso sí ustedes adelante y esos votantes atrás en su circuito y vayan y toman lo que tienen que tomar en su jurisdicción en ese sitio tú no te diste cuenta cuando llegó el que él es de ahí exactamente la comitiva dos cosas importantes la comitiva que andaba con él por el mundo entero no estaba ahí con él esa es una y la gente que es de su propio estado porque él es diputado por la guaira ahora ya no es Vargas y de estado la guaira de estado la guaira y no estaban allí ahí el único el proveedor mío el de los pequeños el único que la el único que la recibió fue Nubrasca que a propósito y eso fue ordenado yo te lo voy a decir eso fue ordenado por Guaidó para que sepan porque a Guaidó nadie le puede hacer nada cuando nosotros tuvimos el rifirrafe con su esposa que ella fue la que que se metió de verdad porque yo ni siquiera la estaba buscando entrevistarla no me interesaba no había una jerarquía informativa y esta es la esposa de Guaidó vamos a ver que dice no ni la iba a respetar ella fue la que se metió en la cámara pero después de eso empezaron unas campañas inclusive empezaron a publicar nuevamente el número mío en redes sociales la muchacha de Conviasa la empezaron a atacar con unos supuestos videos etcétera etcétera y eso fue el laboratorio de Guaidó porque se picó demasiado el tipo venía en una nube en el ego pero el tipo venía volando él no caminaba volaba no ahorita si llegué para allá todo el mundo me va a respetar llegó la Guaidó un solo garnatazo para que sea serio y se organice dejen el llantén terminó haciendo el llantén él no que esto es un show etcétera etcétera la señora la épica la que le danza el refresco en la cara en la parte de atrás ya empezaron la gente del régimen no la gente te tiene una rechera y por eso la gente se va a organizar para ganar unas elecciones en el 2020 no estamos en el 2015 en el 2015 yo pudiese decir porque aquí me estaban escribiendo en Twitter decía que ha recho que Carvajalino hasta reconoce a Capri pero es que Capri le ha sido más político que todo el texto claro si ah Chubo Torrealba hace falta en la oposición yo puedo decirlo yo era yo era o sea era el encargado de propaganda y contra propaganda en esa época por el Partido Socialista Unido de Venezuela y recibimos una pela la recibimos bueno 2015 ah pero ¿qué hacen los políticos? bueno se organizan diseñan la estrategia redefinen el marketing político se van a la calle aglutinan acaudalan se lanzan con nuevas iniciativas cambian el discurso cambian las acciones y la gente se siente representada en tu accionar ah pero si ustedes 2015 no ya bueno listo 2015 la primera promesa va va duro para afuera sacaste el cuadro y Chávez sacaste el cuadro Bolívar no era mulato Bolívar era blanco era español está bien pues la gente se quedó callada se organizó y te tumbó te destronó y ahorita que queda un personaje un muerto que camina políticamente que ni siquiera lo respetan en su estado que es lo que dice la gente ahí ni siquiera en la guaira tú vete para el mosquero para ver si la gente va a salir y cuando te vas a la guaira llamas a los malandros que te acompañaban los que roban carros en la guaira los piratas los piratas los que roban motores en la guaira a eso fueron los que llamaste tú vamos con el tweet del señor director vamos a terminar este programa 11 y 53 arroba kinglerium dice lo siguiente es evidente que la oposición tendrá que ir a las elecciones 2020 en ZK o no es las elecciones de la reina de ZK aquí la única reina se llama la ya francia y colina arroba cesalir le demostraremos nuevamente al mundo que el pueblo de Chávez siempre ha tenido la razón y venceremos por eso vamos a elecciones 2020 en ZK arroba Natalie Correa elecciones 2020 en ZK vamos a la batalla para ganar por knockout la asamblea nacional a los amargados de la oposición arroba el profe 6635 5795 guaydiota despierta pendejo quítate el disfraz ya el carnaval terminó guaydota ponte de nuevo el de payaso arroba penadas 993 dice elecciones 2020 en ZK el pueblo siempre estará listo para cualquier escenario electoral pero también estará listo para accionar de la recuperación económica otra vez Natalie Correa que tal unidos y sólidos en lo ideológico y la moral elecciones 2020 en ZK para cerrarle el paso a los pitiyanquis violentos dentro de la asamblea nacional arroba arroba se salió otro que paga payola le demostraremos nuevamente al mundo que el pueblo de Chávez siempre ha tenido la razón y venceremos nuevamente al odio número de elecciones 2020 en ZK mira y arroba 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 que arroba lfrm 1960 juanito alimaña está como la canción de la orquesta billo en la flor del trabajo hoy no mañana si elecciones 2020 en ZK miren nos vemos la otra semana son las 12 50 ah no teníamos todavía más cooperativa LCR esta posición de Guaidó pasará a la historia como los políticos que quieren ganarse al pueblo con acciones en nombre de la libertad arroba yonda yoyón Guaidó está más enredado que un kilo de estopa que sí que no que sí que no 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 joda arroba p navas 993 selecciones 2020 en ZK Guaidó no se lanzará por la guaira sino por el guaire arroba el profe dice lechema 1020 ZK el payaso de Guaidó se disfraza de presidente en carnavales pero ya terminó el carnaval y volvió a su vida de payaso delincuente y terrorista arroba iscra 14 Guaidó es enemigo de los venezolanos los venezolanos quieren elecciones 2020 en ZK en paz castigo para el terrorismo y la guerra económica de Trump Euribes llevará elecciones 2020 de ZK porque así lo contempla la constitución y el presidente es Nicolás Maduro está llamado a cumplirla como jefe de Estado Petroyuan dice el apoyo de Trono a Guaidó legítima Madura encabezar el apoyo internacional de Julian Assange pues eso todo el mundo lo está haciendo desde Correa y el último arroba Uribe Guevara porque hay que respetar lo que dice la ley este año tocan las parlamentarias el Guaidó está clarito y se lanzará de nuevo y la 12 y 56 nos vemos el próximo jueves aquí en Zurda Conducta pendiente de nuestras redes sociales arroba la zurda de Chávez en Twitter y arroba zurda guión bajo Conducta en Instagram nos vamos chau hasta luego